Pueblo de Dios Iniciamos con la novena de la Virgen de Satanudo hoy en el primer día y vamos a pedir por todas las madres especialmente por aquellas que sufren y que también se encomiendan a nosotros por su sufrimiento, por sus necesidades y por las dificultades que pasan a diario especialmente por nuestras hermanas Madre se enferma y iniciamos con la Virgen de Satanudo hoy en el primer día de la novena Es una advocación de la Inmaculada Concepción Fiesta 8 de Diciembre Patrón, patronta de matrimonio sin conflictos Las madres siempre están desatando nudos en el hogar María Santísima, la mejor de las madres conoce muy bien los nudos que nos atan a pecados y a problemas que parecen no tener solución como la vemos en la pintura ella desata nuestros nudos confiémosle todo en sus manos sobre todo los nudos de la vida conyugal Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo líbranos Señor, Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberle ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén Oración inicial Santísima Virgen María lo que desata los nudos te ofrezco esta novena pidiéndote por las siguientes intenciones para que el Dios de Israel nos dé las gracias de que el virus del COVID-19 sea eliminado de la faz de la tierra y pierda todo poder de contagio entre los hijos del Padre Eterno y Poderoso sane, salve y libere a tantos enfermos para que la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo resplandezca y tome poder sobre nuestra patria Venezuela para que les sea permitido al Arcángel San Miguel y sus ángeles combatir en Venezuela contra los hijos de la oscuridad y ganar la batalla para que la Santísima Virgen bajo la vocación de desatanudo desate los nudos de idolatría de falta de fe de desagradecimiento al Señor Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de desunión familiar de amor al prójimo de deshonestidad de prácticas y rituales de brujería y hechicería para que sean desatados todos los nudos de confusión que impiden la paz armonía y bienestar entre esposos hermanos familias amigos vecinos compañeros de trabajo y sobre todo en nuestros corazones y haya conversión espiritual primer día ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús es el gran desatador de nuestros pecados nudos pero también la Virgen María es la que le dio su carne y su sangre para que hecho hombre pudieran salvarnos del pecado y de la muerte Dios se valió de una mujer para salvarnos también se quiere valer de nosotros como instrumento para que sus hijos para que su hijo Jesús nos siga salvando por eso es importante buscar la salvación y en estos días la palabra nos hablaba los caminos para llegar al cielo para obtener la salvación el primer camino es la oración oración personal o comunitaria y una oración que llegue de corazón a Dios el segundo camino es el ayuno nos hablaba la lectura en estos días del Evangelio ayunar cuando manda la Santa Madre Iglesia y algunas personas juntamente guiadas por su directora espiritual hacen sus ayunos también comunidades religiosas y el tercer camino para llegar a la salvación son las obras de caridad ayer hablaba de la limosna pero son las obras de caridad las que nos da también el premio de la salvación decía un santo San Juan de la Cruz que en el atardecer se nos examinarán del amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oración a nuestra Señora la que desata la que desata los nudos Santa María llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte para siempre como Madre Nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra Tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión con tu ejemplo líbranos de todo mal Señora nuestra y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error lo hallemos en todas las cosas tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle a nuestros hermanos Amén Oración de consagración a María Señora y Madre mía Virgen Santa María la que desata los nudos a tus pies me encuentro para consagrarme a ti con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo mis ojos para mirarte mis oídos para escucharte mi voz para cantar tus alabanzas mi vida para servirte mi corazón para amarte acepta Madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado ya que soy todo tuyo Madre de misericordia la que desata los nudos que aprisiona nuestro pobre corazón guárdame guárdame y protégeme como posesión tuya no permita que me dejes seducir por el maligno ni que mi corazón quede enredado en sus engaños enséñame a aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia ilumíname para que no deseche al creador por las criaturas ni me aparte del camino que él pensó para mí Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias queridos oyentes hemos finalizado la novena a la Virgen de Satanudos les invitamos para el día de mañana para el segundo día Dios les bendiga y a continuación la Santa Eucaristía